Radio Educación Responsiva Radio Educación Responsiva presenta el programa Marca Personal con Dulce Villar en donde trabajaremos para desarrollar nuestra personalidad como única e inigualable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Radio Educación Responsiva este martes 27 de junio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va en este final de mes? Ya viene la quincena, eso seguramente les hace muy felices. También ya vienen las vacaciones de los niños, ¿no? Ya por fin pronto van a salir de clases. Me van a disculpar, pero las mamavans, gracias a Dios, van a salir de circulación un ratito porque nos hace mucha falta y mucho tráfico. La verdad es que yo voy a hacer un programa de educación vial porque como me molesta a todos los que están estacionados en doble fila fuera de las escuelas. Híjole, perdón, yo sé que tienen que ir por sus hijos, pero sorry, o sea, les torban al mundo y no les importa. O sea, ya está el cinismo de dejar el coche estacionado y de plano bajarse a recoger al crío. O sea, perdón, pero es una avenida. Yo también pago mis impuestos, yo también quiero pasar. Pero bueno, me voy a calmar porque este programa no es de eso. No se trata de enojarme ahorita por el tema de las mamavans, ¿verdad? Perdón, pero es que sí, oigan, por favor, sean tantito más conscientes, no sean mala onda, porfis. Todos queremos pasar, todos queremos llegar. Yo creo que son pocos los que salen a la calle solo por el gusto de salir a enfrentarse a ese tráfico y la mayoría lo hacemos porque no nos queda de otra y tenemos que desplazarnos a algún lugar. Pero bueno, daremos el programa de educación vial, revisaremos nuestro reglamento de tránsito para que luego también no nos agarren en curva los policías, que por lo menos sepamos lo que cometimos, el error que tuvimos y que sepamos cuáles son las consecuencias y no nada más nos estén amenazando con que ¡Uy, no señorita, esto es de grúa! Por lo menos que sepamos si sí es o no es, ¿no? Pero bueno, pues les agradezco mucho que estén aquí con nosotros en Radio Educación Responsiva. Este es el programa Marca Personal. Yo soy Dulce Villar y les agradezco muchísimo que estén con nosotros esta tarde. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nuestra página de Facebook es Educación Responsiva. Por favor, entren, denle like, compartan todo lo que ponemos ahí. Compartan con nosotros cualquier contenido que les interese. En Twitter nos encuentran como arroba e guión bajo responsiva. Mi Twitter es arroba dulce villar l. Y bueno, si no les gustan las redes sociales tanto, porque hay todavía personas que no les gusta tanto estar ahí poniendo cosas en las redes sociales o es muy extenso lo que quieren pasarnos, pues lo pueden hacer a través del correo electrónico contacto arroba educaciónresponsiva.com Y bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy con la pregunta ya desde hace varios programas. ¿Cómo vamos con esa programación interna? Eso de despertarnos tantito más temprano y tener algunas acciones distintas a las que normalmente hacemos. Ya no despertar con ese malestar de, oh, me tengo que levantar, tengo que ir a trabajar o tengo que ir a la escuela. O a lo mejor tengo otras cosas que hacer, pero me cuesta levantarme. A todos nos cuesta, yo creo, a mí muchísimo. Yo amo mi cama, mi cama me ama. Entonces, pues sí me cuesta despertar en la mañana y levantarme. Pero acuérdense que lo primero que íbamos a hacer era agradecer. Ser agradecidos por todo lo que tenemos. Sea mucho, sea poco, es lo que tenemos y hay que agradecer. Hay que valorarlo cuando lo tenemos, porque acuérdense, ¿qué pasaría si mañana ya no tuviéramos lo que no agradecimos? Hay que preocuparnos por ese lado. Entonces, hay que ser agradecidos por las personas que están a nuestro alrededor, la familia, los amigos, hasta los jefes molestos. También agradezcan a los jefes molestos. Seguramente algo tienen que dejarnos por ahí. O esos maestros latosos que les encanta dejar trabajos, tareas en las vacaciones, como si realmente creyeran que los vamos a hacer. Pues también agradezcanlo, porque le están echando un poco de ganitas ahí, por lo menos, a tomarse la molestia de pedirles que hagan la tarea. Y después de, quizá, si es que sí la hicieron, pues revisarla y calificarla. Entonces, también agradezcamos. Todos tienen algo que dejarnos como experiencia, como aprendizaje. ¿Están tomando más agua? Yo otra vez les voy a decir que sigo sin ir por el filtro de mi purificador. Pero estoy tomando agua. No crean que me estoy haciendo pato solo porque no tenemos el filtro. Ya lo estamos buscando. Parece que en algunos lugares no hay, pero ya encontramos ahí una página que parece que sí lo tienen y nos lo van a poder llevar a casa. Qué bonito es eso, ¿no? Qué bonito ahora que ya ni siquiera tienes que moverte para buscar lo que necesitas. Lo buscas en línea, lo encuentras, lo compras y te lo llevan. Bueno, ya ahora hasta esos lugares que no tienen servicio a domicilio como tal establecido, gracias a las diferentes empresas que se han puesto las pilas y que han contratado a estos ciclistas y motociclistas, que ya nada más les avisas por tu teléfono. Oye, porfa, pásate aquí a tal lugar y tráeme unos buenos chilaquiles de desayunar. Ya ni siquiera tenemos que ir a hacer la fila ni pedirlos. Ya alguien más va a ir por ellos y te los va a llevar y te los vas a poder comer en la comodidad de tu casa. Hasta eso hay que agradecer. Hay que agradecer eso. Pero bueno, ya me desvié. El chiste es que tomen agua. Acuérdense, tomen mucha agua, sobre todo ahorita en el verano que hace mucho calor. ¿Qué tal vamos con la meditada? Esos minutitos en la mañana donde nos abstraemos de todo lo que tenemos que hacer y pensamos en la piedra. Ustedes piensan en la piedra, una piedra bonita. Tampoco tienen que imaginarse una piedra fea y en la que les guste más. ¿Ya se visualizaron felices y con éxito? Este es sobre todo el que quiero que me compartan y me digan que sí, que ya se visualizaron felices, que se visualizan con éxito. Que bueno, saben que por ahí hay algunas cosas que seguramente les están agobiando un poquito, pero no os preocupen. Seguramente todo mundo va a tener estos momentos y está en cada uno de nosotros. Seguirnos visualizando felices, con éxito y verán que todo sale muy bien. Y la filosofía de vida, ya la tienen, ya la formaron. Yo les dije que ya estoy tomando mis sesiones de coaching con Máfer Sandoval. Lo estamos haciendo vía Skype y porque, ¿qué creen? La Máfer se nos fue a China. Anda por allá en una isla que se llama Sanja, que aparentemente es un paraíso. La isla hizo muy parecido al Caribe, según lo que me estaba diciendo. Le voy a pedir fotos y las vamos a subir a la página para que vean si es cierto lo que nos está contando Máfer. Pero qué a gusto, ¿no? Qué padre que podamos estar en un lugar así de maravilloso y seguir en contacto con las personas a las que queremos ayudar. Que en este caso, bueno, Máfer está en contacto conmigo y con sus clientes que también te atiene. Para seguirles dando seguimiento a ese proceso de aprendizaje de técnicas para encontrar nuestro bienestar. Entonces, bueno, yo estoy trabajando con ella. Les había dicho que tenía una frase la semana anterior sobre la que estoy trabajando. Y ya esta semana tengo otra. Les voy a contar cuáles son mis dos frases. Una dice, elijo identificar la emoción de la situación que se me presenta para elegir cómo responder y cómo sentirme. Aquí ya ven que les he dicho que soy bien enojona. Entonces, cada vez que me dicen algo, me prendo, me pongo de intensa y reacciono de una manera que no debería. Entonces, lo que estoy haciendo es, bueno, tratar de identificar esta situación que se me está presentando, cómo me siento y tratar de digerirla un poquito más. No les voy a decir que me sale súper bien. Y que no me enojo. Pero sí me doy a cuenta de que ese enojo que estoy presentando lo puedo manejar de otra forma. La otra frase con la que estoy trabajando esta semana es, elijo identificar cómo interpreto las situaciones que se me presentan para poder responder con empatía. Para mí es importante esta filosofía y, bueno, también la frase de cambio para que realmente estemos trabajando en nosotros mismos en algo muy particular. Estas son oraciones poderosas que les recomiendo que las hagan. Bueno, no les recomiendo yo porque se me ocurrió, sino porque así me dijo Mafer, la coach, y así deben de ser, que este tipo de filosofías y de frases estén en presente. O sea, hoy elijo. No me voy a poner la frase de mañana, pasado, el próximo mes. No, hoy. Hoy elijo. Que sean positivas. Estoy eligiendo identificar las cosas para mejorarlas, para sentirme bien, para saber cómo responder y que nos den poder y nos den fuerza. Que sean frases, oraciones poderosas, que realmente nos sintamos con la posibilidad de llevarlas a cabo. En la frase de cambio, ahorita estoy también trabajando con la de yo elijo mi bienestar. Estas frases pueden sonar a lo mejor un poquito egoístas, pero acuérdense que si ustedes no están bien, no pueden estar bien con los demás, ¿ok? Entonces, trabajen en ustedes mismos para poder transmitirles a los demás esa energía positiva que estamos buscando. ¿Cómo van con el diario? Yo ahí voy. Se me olvidó, la verdad, les voy a tener que confesar. Les iban a pasar unas técnicas del diario. Lo voy a hacer esta semana, se los prometo, me lo voy a apuntar aquí porque si no, ya saben que si no lo apunto, tengo memoria de teflón y se me van las cabras al monte. Entonces, me lo estoy apuntando. Denme un momentito para que se las ponga en las redes sociales y les voy a avisar. Y seguramente, ahora sí, ya el jueves, que tenemos el siguiente programa de marca personal, les digo, ya las pueden ver ahí en nuestras redes sociales. Y no tenga que estarme aquí, confiese y confiese que no lo he hecho. Entonces, pasar técnicas para llevar un diario, ¿ok? Hay uno, en Pinterest también las pueden encontrar, ¿eh? No se esperen a que yo se las mande. Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, para que no se burle aquí mi productora. ¿Y cómo van con la parte de ser sus mejores amigos? ¿Ya se caen bien? ¿O mejor? ¿Tantito mejor? También puede pasar, ¿no? Que vamos mejorando poco a poco. ¿Ya se gustan a sí mismos? Yo ya les voy a decir, ya me pinté el pelo, ya me pinté las canas, ya me siento más joven y bella. Acuérdense que eso sí se vale, arreglarnos tantito si no nos sentimos tan a gusto. Para eso existe el tinte, para eso existe el maquillaje, para eso existen los cortos de cabello. Para eso existen un montón de cosas, las cremas estas ahora humectantes, antiarrugas, colágeno, chalala, para sentirnos bien. O sea, ayudémonos también, ¿eh? Sí, hay que aceptarnos como somos, pero hay que ayudarnos. No hay que dejarnos ahí tirados y sin peinar. Y sí, bueno, mi pena de salón de hoy, ¿verdad? Pero sí, sí me cepillé el cabello, eso es importante, me lo recogí tantito para que no te traiga aquí el cabello en la cara. Todo lo pueden hacer. No se me dejen de sí mismos, porque se tienen que gustar. Acuérdense, se ven al espejo y se gustan. Se van a encontrar defectos, sí, pero ya los vamos a ver con más cariño. Yo ya veo con un poquito de más cariño a mi ojera. Ya dejaron de autosabotearse, de estar mandando esos contenidos negativos, de estar viendo películas que nada más nos dejan ahí todos estresados. Acuérdense de lo que platicamos en el programa pasado del caso del fundador de Uber, que, bueno, pues él se saboteó a sí mismo. Y hay que evitar ese tipo de situaciones. Ya se perdonaron. Híjole, yo creo que esta es la que también me interesa más, la de visualizarnos felices y con éxito y que ya se perdonen. A veces es difícil darnos cuenta de que tenemos algo que perdonarnos, pero si andamos por ahí de repente sintiéndonos medio tristes, medio de bajones, de ánimo, seguramente hay algo por ahí que no nos está haciendo sentirnos a gusto con nosotros mismos, con lo que estamos haciendo, pueden ser mil cosas. O sea, desde algo sí muy, muy grave hasta detallitos como yo, por ejemplo, ahorita, que no les he enviado las técnicas para llevar el diario y digo, ay, me siento mal porque no lo he hecho. Qué mal, qué dulce no les ha compartido esa información. O sea, me siento un poco, pues, bajona. Digo, no puede ser que me esté pasando esto. Me escudo en mi memoria de teflón, pero ya, eso ya va a pasar. Entonces, ese tipo de cosas también hay que perdonarnos. Todos cometemos errores, todos las regamos, es parte de la vida. Solamente lo importante es aprender a perdonarnos y no volver a cometer esos errores, ¿ok? Acuérdense, nadie es perfecto, pero todos podemos ser mejores cada día. Y entonces de eso se trata lo que les estoy pidiendo que hagan todas las mañanas. A través de esta programación, con estos pasos que les digo cada programa, vamos a poder ser mejores, encontrar esa versión maravillosa de cada uno de nosotros. Estamos aquí tratando de mejorar nuestra calidad de vida a través de sentirnos bien con nosotros mismos. Acuérdense que primero nosotros, nuestro interior tiene que estar bien para entonces ya poder estar bien con los demás. Estoy con mis sesiones de coaching, les decía, y estoy aprendiendo precisamente a identificar cómo lograr mi bienestar. Y no solo se trata de encontrar mi camino de, ay, ¿qué es lo que debía de hacer? Ah, es esto, ya lo voy a hacer, lo voy a seguir. Sino de aceptar también en dónde estoy y con quién estoy. O sea, aceptar a las personas que están a mi alrededor tal y como son. Y la situación, la realidad que se me está presentando. Hay que aceptar la realidad. Es súper difícil y les voy a platicar por qué. Pero sobre todo hay que aceptarla y no dejar que nos afecte. Ayer precisamente en mi sesión de coaching descubrí, y bueno, les digo que a lo mejor sí lo sabía, pero en ese momento de la sesión me abrió los ojos y ya descubrí que lo que pasa a mi alrededor, lo que yo veo que pasa a mi alrededor realmente no es la realidad. Es mi realidad porque es mi interpretación de las cosas. Pero no quiere decir que aquí mi productora ve las cosas exactamente igual que yo. Entonces, aunque estamos en el mismo lugar y aunque estamos como viviendo lo mismo, no lo estamos viviendo igual porque cada quien le damos una interpretación dependiendo de, pues, lo que hemos vivido, de las experiencias que hemos adquirido, de la relación que tenemos con el medio ambiente, con la persona que está enfrente de nosotros, etc. Pero todo es una interpretación. Les voy a decir, le dije a Maffer, me da miedo. Me da miedo porque de verdad no puedo creer que todo es una interpretación, pero es cierto. Y muchas veces nos dejamos llevar por esa interpretación y no podemos estar en paz. Me voy a ir a una pausa. Les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Educación Responsiva. En Twitter, arroba e guión bajo responsiva. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Educación Responsiva, en el programa Marca Personal. Yo soy Dulce Villar. Les agradezco mucho que estén escuchándonos en este programa en el cual queremos ayudarte a encontrar tu bienestar, a estar en paz, en tranquilidad. ¿A poco no quieren eso? Aquí la de la productora y yo traemos una discusioncilla sobre si sí le interesa a las personas ser felices. Yo esperaría que sí deberíamos, bueno, esa es mi interpretación, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo. Pero bueno, yo creo que deberían ser felices. Busquen su felicidad, sea como sea. Si no les funciona lo que les estamos diciendo aquí, tal cual con los pasos que les decimos para seguirlo, ojalá que sí les funcione al menos el que se les quede ahí en su cabecita que busquen estar en paz, que busquen estar en bienestar. Y bueno, pues les estaba diciendo que la mayor, no la mayor parte, todo lo que vivimos es nuestra interpretación. Esa realidad que creemos vivir es la interpretación que nosotros le damos, que nuestros pensamientos, que nuestras creencias nos permiten darle. Queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Yo ahorita ya les dije, quiero que sean felices. Queremos que sean como nosotros pensamos que deben ser. Nos es difícil quitarnos el debería, el hubiera, el yo quiero, el yo pienso, el yo siento, el yo creo. Y la verdad es que no es cierto. Cada quien tenemos que encontrar cuál es la mejor interpretación de la realidad que nos haga sentir bien, que nos ayude a estar en bienestar. O sea, si yo estoy con alguien que de repente me dice algo que no me parece, que yo creo que no debería ser, que yo creo que no me debió de haber dicho, de todas formas está en mí, ¿cómo voy a responder ante eso? ¿Cómo me voy a sentir? Está en mí. Me puede estar gritando la persona, me puede estar diciendo hasta lo que me va a morir, me puede estar diciendo que no le parece mi forma de vivir, que no le parece todo lo que he hecho, que no le parece nada bueno lo que he logrado, etc. Me puede decir mil cosas. Y yo soy la única que puede decidir cómo me voy a sentir al respecto. Puedo decidir, dejarme llevar y decir, no, sí, qué horror, todo lo que me dices es cierto, me hace sentir muy mal. O decir, bueno, esa es tu interpretación de las cosas, yo no las veo así, yo no las siento de esa forma y no me voy a sentir ni mal, ni triste, ni me voy a enojar siquiera porque ese es tu punto de vista. El mío dice que estoy bien. El mío dice que estoy trabajando, que estoy tratando de salir adelante. Entonces, es importante no hacerle caso a las otras personas, hacernos caso a nosotros mismos, porque no necesariamente es real que lo que nosotros hacemos esté bien. A lo mejor nos estamos causando un daño, pero nuestro cuerpo, y acuérdense de esta maravillosa maquinaria que tenemos, empezando por el cerebro, que realiza miles y miles y miles de actividades en un día, nos va a mandar alertas, nos va a decir, aquí hay algo malo, aquí hay algo que no me está haciendo bien, me estás lastimando en esta forma. Entonces, hay que hacerle caso a nuestro cuerpo, a esa maravillosa maquinaria que tenemos. Me parece fuerte esto que les estoy diciendo, pero es importante que lo identifiquemos para poder trabajar entonces sobre esas interpretaciones que hacemos y no dejar que nos afecten. Acuérdense que somos responsables de nosotros mismos. Y bueno, pues como el pasado programa les platiqué de la importancia de ser congruentes con lo que hacemos y decimos, tanto en lo personal como en lo profesional, les quiero platicar hoy el caso de una empresaria que se llama Elizabeth Holmes. No sé si han escuchado hablar de ella, la conocen o no, mi productora dice que no. Y bueno, les voy a contar un poquito de ella. En menos de un año, esta Elizabeth Holmes pasó de ser la nueva Steve Jobs. La multimillonaria hecha a sí misma, más joven del mundo además, y que era un ejemplo para todas las niñas del planeta en ser sencillamente un fraude. Elizabeth es una empresaria que nació en Estados Unidos en 1984, está dentro de la generación de los millennials, y es conocida como la fundadora y directora ejecutiva de una empresa que se llama Ceranos. Esta es una compañía obviamente norteamericana, porque ella es de allá, que provee servicios en tecnologías de salud y de laboratorio clínico, entre los cuales, y con lo que fue que se destacó, es una técnica para obtener datos a partir de solamente una pequeña muestra de sangre del tamaño de una gota, evitando así el uso de agujas para la extracción de todos estos tubitos de sangre que siempre nos sacan. A los 19 años, fundó esta empresa desarrollando un dispositivo portátil que podría ayudar a administrar, aparte de esta generación de datos que sale de solamente una gota de sangre, también administrar medicamentos en caso de necesitarlos, a monitorear las variables que se presentan en la sangre de los pacientes y a ir ajustando las dosis para alcanzar el efecto deseado. Básicamente, esto era, en vez de que vayas al laboratorio y te saquen una cantidad exorbitante de sangre, bueno, no es tanta, pero a mí me choca ir al laboratorio y que me saquen sangre, entonces yo siento que me sacan litros y litros, y me chocan las agujas también, entonces a Elizabeth también le molestaban las agujas y decidió crear este aparatillo donde solamente con una gotita de sangre se hacía un análisis donde supuestamente podían detectar un montón de situaciones que había en tu sangre, todos esos, pues no sé ni cómo se llaman, pero bueno, toda la información que sacan de tu sangre te la podían dar a partir de solamente una gotita. Sí, sí te tenían que picar tantito, pero ya no era lo mismo un piquetito en el dedo que sale solo una gota, que te estén ahí machacando las venas para sacarte no sé cuánta sangre. Entonces, bueno, esta firma de biotecnología, Teranos, la empresa de Elizabeth, se volvió como un unicornio, o sea, una empresa que logró un crecimiento y ganancias en relativamente muy poco tiempo, parecido al caso de Uber, que de un momento a otro empezó a crecer y crecer y crecer. Esta empresa de California desarrolló este dispositivo portátil y le llamaban Edison, haciendo los análisis de sangre que les digo, con solo un piquete de dedo. Y esta tecnología prometía así un montón de estudios sin tener que obtener tanta sangre, y esto llevó a su fundadora, a Elizabeth Holmes, a recaudar 400 millones de dólares de inversionistas, lo que hizo que su compañía fuera evaluada en 900 mil millones de dólares. O sea, llegó con la maravillosa idea, dijo, miren, esto es, este es el aparatito, esto nos va a dar, esto funciona así, así, asado. Y entonces los inversionistas dijeron, wow, está increíble, claro que esto es el futuro, vamos a invertir en esto, y entonces la compañía creció y creció y creció. A esta señorita la incluyeron en la lista de Forbes, que es la lista de los más ricos del mundo, en 2014 como la primera mujer que alcanzaba una fortuna mayor a los mil millones de dólares por sí misma. Y la ubicó en el puesto 360 de la lista de Forbes y en el 110 de la lista de las 400 personas más ricas de Estados Unidos. Esto fue, esto empezó, o sea, en Forbes fue en 2014 que la llamaron así, pero ella empezó en 2013. Después de ver este éxito tan exorbitante y rápido que tuvo esta empresa, pues tuvieron convenios con farmacias muy conocidas en Estados Unidos, que dijeron, bueno, de aquí soy, tengo muchísimos lugares en Estados Unidos, en todas las ciudades, este, y vamos a poner estos dispositivos al alcance de la mano de las personas que, pues no tienen para estar pagando los análisis en los grandes hospitales, y además se lo podemos hacer incluso aquí mismo. Ya sabe, así como el doctor Simi al lado de la farmacia, bueno, pues igual nada más que ella te iban a hacer tus análisis con una sola gota de sangre y el costo era bastante bajo. Y bueno, pues esta mujer mientras salía también, se volvió súper famosa en Estados Unidos, salía en portadas de revistas, salía en programas, en páginas web de negocios, desde una conocida como Fortune hasta Business Week, y la reconocían como la multimillonaria modelo de la nueva generación. Pues imagínense, empezó a los 19 años. Ella era de una buena familia, no vamos a decir que no tenía recursos, pero no era multimillonaria, o sea, ella no era una heredera, que de ahí, bueno, empezó a conseguir este éxito, lo consiguió realmente por una idea que tuvo, que se la presentó a un profesor en una universidad, y el profesor dijo, sí, ahora le vas, y empezaron a generar, pues, todo este proyecto. Incluso esta mujer se iba a hacer socia de Carlos Slim en México. Imagínense, o sea, ya el señor Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo y el más rico de México, estaba poniendo sus ojos en invertir con esta mujer de lo impresionante que era lo que estaba desarrollando. No era solo que había conseguido tantos inversionistas en tan poco tiempo, sino que realmente estaba desarrollando un proyecto, un aparatito, que iba a revolucionar el mundo de la biotecnología. Ella decía que Teranos se enfocaba en dar acceso, en hacer que las pruebas fueran más simples, que fueran menos costosas, perdón, que pudieran llegar a cualquier lugar y que también iba a ayudar a descentralizar la atención médica. O sea, guau, súper creativa y súper innovadora, ¿no? Ya quisiéramos mucho ser así como ella, yo no sé por qué no se nos ocurrió. Pero, bueno, todo iba muy bien porque hasta eso iban haciendo las cosas en la empresa como muy calladitos. Sí iban con los inversionistas, sí crecían en la bolsa, pero pues realmente no era un tema que le interesara a todo el mundo. Hasta que a esta señorita la invitaron a participar en unas conferencias que se llaman TED, no sé si las conozcan, las pueden buscar en YouTube, ahí pongan TED, y les van a salir un montón de temas, un montón de personas que en aproximadamente 15 minutos te desarrollan un tema de manera súper amena y es súper interesante. Entonces dijeron, bueno, vamos a llamar a esta mujer para que venga y nos platique. Y sí, o sea, la gente salió súper contenta de su plática, era algo súper innovador, súper bueno, pero ya saben que cuando las cosas son muy buenas siempre sale alguien por ahí medio escéptico, que empieza a buscar el negrito en el arroz. Y dijo, bueno, a ver, vamos a ver por qué este aparatito resulta tan maravilloso. Y entonces hubo un profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford que empezó a acusar ante la Asociación Médica Americana, o sea, la FDA, a esta empresa de usar la atención de la prensa para crear emoción en el público y no someterse a la revisión de la comunidad médica. O sea, imagínense, si tú eres un inversionista, tienes un montón de dinero y ahí ves un proyecto que está increíble, pero que sí tiene que estar relacionado con los controles de la Asociación de Drogas Americana, la FDA, pues por lo menos hubieras pedido un certificadillo, ¿no? De, oye, ¿y qué tal? ¿Ya viste con esta asociación que sí te avalan, que sí te certifican tu proyecto? A ver, preséntame los resultados que está dando y no. Los inversionistas, la verdad es que también se vieron medio despistados, por decirlo menos, y nunca pidieron eso hasta que después que alguien que sí está metido en la medicina se le hizo como muy raro esta situación y dijo, ¿saben qué? Vamos a investigar. Sacaron un reportaje en una revista, porque ya ven que así funciona ahora, ¿no? Nadie pela, nadie hace caso de las investigaciones hasta que boom, explotan las redes sociales. Y entonces sí, una revista de Wall Street Journal cuestionó la efectividad y precisión del aparatito este Edison, diciendo que exageraba sus servicios. El artículo fue escrito por el dos veces ganador del premio Pulitzer, John Carreyrou, espero haberlo dicho bien, y esto destruyó la credibilidad de la compañía, que también tuvo un problema a la hora de responder, no supieron cómo hacerlo y entonces empezaron diciendo que Edison podía identificar hasta 240 desórdenes de salud, todo con un simple piquete, cuando en realidad el aparatito solo puede procesar 15 tipos de test y ellos decían que eran 240. Imagínense cómo no supieron manejar la crisis. Me voy a ir a una pausa y ahorita les sigo contando de todo lo que pasó con esta Elizabeth Holmes y su empresa, pero les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros en las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Educación Responsiva, en Twitter arroba e guión bajo responsiva, mi Twitter Dulce Villar L y bueno, no se vayan, regreso en un momentito. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Radio Educación Responsiva en el programa Marca Personal. Yo soy Dulce Villar, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Les sigo contando la historia de esta muchachita que de volverse así el boom del éxito y súper millonaria, multimillonaria, que ya son palabras mayores, pues al final resultó ser todo un fraude y hay que cuidarnos de que nos pasen ese tipo de cosas. Cuando, bueno, se identifica entonces, como les decía, que la empresa decía una cosa que podía ser Edison, el aparatito, y resultó que siempre no, pues se volvió un tema viral en las redes sociales, salían cosas en las revistas especializadas, en las ya ni tan especializadas, ya esto era un chismerajo. Pero es que realmente es algo interesante y muy importante de considerar que sí, el proyecto era innovador, el aparato era una maravilla, el asunto es que no funcionaba tal y como ellos decían que funcionaba. Estaban engañando al público y yo creo que de las peores cosas, es muy feo engañar, pero de las peores cosas es que engañes a alguien con su salud. Se supo que hubo casos en que los resultados que había obtenido una persona del aparatito no eran los reales. O sea, le dijeron a una persona que estaba enfermo de algo cuando no era cierto, cuando probablemente sí tenía otro padecimiento y no se lo habían dicho y por lo tanto no se había pues tratado al respecto. Entonces imagínense la gravedad y se supone que los gringos son bastante cuidadosos en eso, pero ya vemos que a todos se nos va a la liebre, ¿no? Surgieron muchas investigaciones que demostraban que los exámenes de Edison estaban mal, que los laboratorios de Teranos, la empresa, no pasaban ni siquiera pruebas de seguridad de higiene. Bueno, parece que la sangre ni siquiera se almacenaba la temperatura correcta, entonces imagínense ya pues se echó a perder la sangre o yo no sé, ya ven que luego te cortas y pues se te seca y se te sea y la costrita pues casi igual yo creo que tenían ahí, no tenían un control al nivel que deberían, al nivel especializado, ni siquiera tenían, es más, déjense, no tenían, no habían ni siquiera solicitado la licencia sanitaria de la FDA y entonces cuando empezaron a salir todas las investigaciones pues ya saben, entonces sí, la FDA dijo a ver, a ver, aquí hay un tema y les hizo una visita sorpresa. Yo siento que lo debían de haber hecho desde antes, pero bueno, lo hicieron en ese momento y obviamente esta empresa pues se volvía loca tratando de mejorar la tecnología para quedar bien con este departamento. Sus esfuerzos obviamente no fueron suficientes. de hecho parece por ahí que sí hicieron un análisis de una enfermedad en particular, salió positivo, se lo entregaron y entonces dijeron ah bueno, este sí funciona, pero solo funcionaba ese, no funcionaba nada lo demás. Total que el 7 de junio de 2015 el gobierno estadounidense le quitó las pocas certificaciones que tenía y le prohibió a Elizabeth Holmes como la cabeza principal de esta empresa operar laboratorios por lo menos durante dos años. A mí no me parece tan grave el castigo considerando que sí le estuvo diciendo mentiras a las personas, que les hizo creer una cosa respecto a su salud cuando la realidad era otra. Pero bueno, ya ven que así se las gastan en la justicia de los países. Pero bueno, ¿qué significó todo esto? Que precisamente esta empresa realizó análisis de sangre a personas sin tener una tecnología adecuada. Sobrevaloraron las virtudes del producto, no solo la empresa obviamente, porque yo creo que ellos sí sabían aunque se hacían pato, pero los inversionistas se dejaron ir como gordas en tobogán y dijeron de aquí soy y aquí esto seguro va a revolucionar el mundo y yo voy a ganar muchísimo dinero y no se preocuparon más allá. Esto es muy triste y muy preocupante porque estamos hablando de la salud de las personas, de adultos mayores, de adultos, de adolescentes, de niños. Jugar con la salud de las personas me parece lo más bajo que hay, pero bueno, esa es mi interpretación, ya ustedes me podrán decir cuál es su interpretación. Y háganlo, cuéntanos qué opinan de este caso. Pues bueno, frente a todo este escándalo que obviamente le estaba destruyendo la chamba a Holmes, decidió hacer algo que no se debe hacer durante una crisis y se puso a negar que todo estaba mal. Hay que aceptar cuando uno se equivoca. Y hasta se dibujó a sí misma como la víctima. Le echó la culpa de las grandes corporaciones que no querían que ella y su producto cambiara en la industria. Sí, ya no sabemos esas historias, ¿no? Que llega alguien y dice que hay una planta que cura el cáncer y que nadie quiere que se sepa y nadie en particular son los laboratorios farmacéuticos porque sí, esos se hacen ricos con nuestras enfermedades. Se inventan, yo creo que ya está, enfermedades que no tenemos para que nos vendan más y más productos que son carísimos. pero la verdad es que ella sí se equivocó, se equivocó al no generar el producto que realmente estábamos esperando, al no preocuparse por obtener las certificaciones, al sobrevaluar lo que estaba haciendo. De hecho, bueno, en una entrevista con la NBC dijo que esto es lo que sucede cuando quieres cambiar las cosas. Primero piensan que estás loca, luego te combaten, finalmente cambias el mundo. Debo decir que me sorprendió que el Wall Street Journal publicara tan mal artículo, o sea, seguía negándolo y lo negó por varias entrevistas, no crean que solamente en una y se hizo la víctima y decía que la gente solo buscaba hacerle daño. Después, obviamente, pues ha de haber estado con alguna empresa que te ayuda a mejorar tu marca y empezó a decir que sí, que en efecto que lo que había pasado era su responsabilidad y que se sentía devastada por no haber notado los errores a tiempo para arreglarlos. Dijo que iba a trabajar para reconstruir su laboratorio desde abajo, desde los cimientos y aseguró que nunca pasaría algo similar. La verdad es que aquí es muy difícil creerle a alguien que está diciendo que otros cometieron errores y que ella no se dio cuenta. Ella era la fundadora, ella lo empezó desde abajo. Ella tenía que saber que algo no estaba bien, por eso lo hacían todo por abajo, no por abajo del agua como tal, pero sí en secreto, sin sacarlo a la luz, sin hacerlo tan público. Y bueno, cuando se volvió público fue cuando se le vino todo encima, pero ella primero lo negó, después dijo que bueno, sí que era su responsabilidad porque no se había dado cuenta de lo que los demás estaban haciendo. Oye, por Dios, tú eres el jefe, tú te tienes que dar cuenta de lo que está pasando. Por ahí, María Schriever, que es una entrevistadora que es de la familia de los Kennedy y que estuvo casada además con el Terminator, le dijo en una entrevista que ella manejaba una startup de salud y que estaba jugando con la vida de las personas. Y eso es lo que yo les estoy diciendo. O sea, se metió en la parte yo creo que más delicada. No puedes mentirle a alguien con respecto a su salud. Pero bueno, ella aquí, lo que pasó fue que no estaba siendo congruente con lo que decía y con lo que hacía. O sea, iba a entrevistas cuando se volvió ya famosa y decía que lo más importante para ella era demostrar que su generación era capaz de hacer cambios maravillosos, que ellos podían trabajar, que podían innovar, que podían desarrollar, que querían acercar a toda la población la posibilidad de tener un mejor control de su salud, etcétera. Y de repente sale con que su aparatito ni siquiera funcionaba. No estaba certificado. Cuando les digo que en Estados Unidos supone que eso es súper importante. Ella empezó más bien a creerse su propia imagen, se voló como decimos por aquí, creía que lo que estaba haciendo estaba bien porque no le estaban exigiendo realmente resultados, porque no estaba viendo cuáles eran las consecuencias de sus actos. Solamente se quedó viendo cómo su empresa realmente se estaba volviendo millonaria. Si bien nunca se fue de esos millonarios excéntricos que andaba utilizando ropa de las mejores marcas y con coches ostentosos o con joyas o etcétera. Pero la verdad es que se estaba metiendo una muy buena lana, ¿no? Y se dejó llevar. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Sí, podemos tener un maravilloso proyecto, pero acuérdense que hay que reunirnos, hay que rodearnos con las personas que saben llevar a cabo la parte de los negocios, que saben cuáles son los procesos, que nos pueden llevar por el camino correcto. Al final el aparato sí es una maravilla si funcionara. Entonces, su idea es buena, solamente tiene que trabajar para que sí realmente funcione y cumpla con los estándares de calidad necesarios. Su empresa al final de valer los 900 mil millones de dólares que les había dicho pasó a valer cero dólares. Ya no vale nada. Imagínense es horrible vivir este tipo de situaciones donde tu empresa de pronto ya no vale absolutamente nada, donde ella se quedó obviamente sin dinero porque tenía que darle lo que tenían los inversionistas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Este caso es un poco más grave me parece que el de Uber de la semana pasada, pero hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les recuerda nuestras redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Educación Responsiva, en Twitter arroba e- bajo responsiva, mi Twitter dulcevillar L, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta tarde en marca personal, les prometo que no solo les voy a traer casos de personas que han tenido problemas con su marca, sino también de personas que han sido exitosas trabajando con su marca, para que veamos que las cosas sí pueden salir adelante, no se me agobien, no todo es malo, al contrario, me parece que hay muchos más casos de personas exitosas que personas que han tenido este tipo de problemas. No se vayan, quédense con nosotros, a las 5 empezamos con la educación y el estado de derecho, donde estamos hablando del marco jurídico educativo, y ya sé, suena medio aburrido, pero no lo es, de verdad, créanme, tenemos que conocer este marco tan importante que habla de la educación, porque a través de la educación es la única manera en que podemos cambiar a nuestro país. Me despido, les agradezco mucho que estén con nosotros y hasta luego. Radioeducación responsiva, somos la radio online dedicada a desarrollar un nuevo concepto de educación. En Radioeducación responsiva, nos importa México y nos importas tú. Escucha nuestra programación en vivo de tres de la tarde a siete de la noche y las repeticiones en los segmentos siguientes. Agradecemos tu preferencia. Radioeducación responsiva.